Último momento Gracias nuevamente compañeros Estamos en el lugar de los hechos Donde ya hemos confirmado la muerte de una persona Y uno que fue trasladado al hospital Mario Catalino Rivas de San Pedro Sula También los vecinos nos han manifestado que hay otras personas heridas Que se encuentran viviendo en este momento Y que definitivamente están preocupados En este momento pues una madre busca desesperadamente a uno de sus nietos En este caso es una abuela José Omar Ayala es uno de los jóvenes que podría ser que está en el lugar O que fue la persona trasladada Ya estaremos confirmando este detalle Pero también podemos destacar que se han encontrado armas en el lugar Han dejado armas en este enfrentamiento En esta batalla campal que se dio precisamente Casi frente a la escuela en la Carracholi En este sector San Francisco de Choloma Cortés Estamos precisamente tratando de buscar más elementos Sobre este hecho que se ha registrado en la colonia San Francisco de Choloma Donde podemos ver que en estas personas que andaban armadas Pues han dejado armas, cargadores, indumentaria militar Y entre otros elementos podemos destacar que uno de los miembros de Dipanco Tiene porforación de arma de fuego en uno de sus chalecos Y que ya en estos precisos momentos estaremos dando a conocer En estos avances informativos Sobre la situación que se da De la persona que ha muerto Y también tendremos ya el nombre de la persona herida Que fue trasladada a un centro hospitalario De San Pedro Sula Compañeros Junto a Dani Manzanares Estaremos pendientes de más detalles En este hecho lamentable Donde hay enfrentamiento Heridos Y también una persona muerta En este lugar Colonia San Francisco Del municipio de Choloma Cortés Estaremos pendientes Compañeros A estudios Y